y qué tal amigos cómo estaban bienvenidos a un nuevo vídeo hace unos días compré esta suv crossover y pues el día de hoy les quiero compartir un vídeo sobre qué mejoras le voy a hacer cuánto me costó para que la compré todos esos detalles pero te vamos a echar un vistazo completito de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba de adentro hacia afuera etcétera quédense y acompáñenos regálenos su poderosísimo like si creen que se ve chida la camioneta hasta el momento lo que mis queridos amigos pues aquí la tienen se trata de una 2008 saron outlook xr ahí está no sé si ustedes ya estén familiarizados con este tipo de suv crossover la verdad es que yo no le había puesto mucha atención a este tipo de camionetas o en realidad no había mirado ninguna por ahí y pues me salió esta oportunidad amigos la verdad me dieron un precio de locura digámoslo así una ganga básicamente quédense hasta el final del vídeo te voy a decir cuánto pagué por esta camioneta y pues vamos a echarle amigos les quiero compartir aquí todos los detalles que tiene porque aparentemente se ve muy bien pero pues ya saben ustedes que de lejos pues se mira bastante bien pero ya que se empiezan a acercarse le ven todos esos detallitos entonces pues me gustaría comenzar con el interior amigos que es lo que más me sorprende de esta camioneta y de ahí vamos a echarle unas tomillas por fuera también para el año que es amigos esta camioneta yo creo que está muy muy bien muy cuidadita aquí está amigos es 2008 estamos en el 2023 son básicamente 15 años por ahí alrededor de 15 años y pues creo que para 15 años esta camioneta está bien cuidada también en los asientos es pura piel todo esto de aquí aquí pueden apreciar ustedes que bien cuidadito está esta piel este es el tablero también está muy bonito un poco de desgaste aquí en lo que son las letritas estas miren nada grave por ahí también este escudito ya está un poco rayadito no sé si tal vez se le pueda quitar alguna capita que lleve aquí no sé el estéreo básicamente va a ocupar un estéreo porque trae un estéreo de esos clásicos ahí la pantalla pues de la vieja escuela necesitamos una pantalla moderna y que se mire bonita sobre todo también les voy a compartir un bonito vídeo sobre cómo voy a arreglar esto miren esto les puede servir sobre todo si tienen un tipo de camionetas de estas o chevrolet o gmc es muy común que les pase eso que se empieza a levantar los plastiquitos de ahí o la pintura de ahí entonces por ahí ya tengo un truco sobre cómo voy a arreglar esto espero que quede bien de aquí pues tenemos una transmisión automática la palanca aquí la clásica palanca y de este lado tenemos este respaldo aquí se recorre así se recorre para enfrente y de aquí se abre ahí está y podemos poner pues el celular la cartera etcétera tiene sus dos portavasos aquí muy bonitos tiene calentón en los asientos ahí está especialmente en estas épocas de frío porque como hace frío tiene el wiper de atrás aquí el botoncito aire acondicionado me gusta que las luces de arriba ya se las cambiaron miren ya tiene el led ahí bien hacia atrás todavía le faltan tan amarillas miren ustedes el color y de éste ahí estás es toda la parte de enfrente vámonos a brincarnos o se me olvidó decirles también que tiene asientos eléctricos miren trabajando muy bien tiene esta es como para el respaldo miren y hasta masaje da también ok ahí está esta es la parte de enfrente amigos vámonos para atrás wow miren ustedes este interior aquí lo único que le miro es esta manchita de aquí pero les voy a compartir un vídeo cómo voy a arreglar estos asientos qué pintura voy a usar para que queden como aquí miren así es la puerta de atrás miren igual está impecable tiene su portavasos aquí muy bonito su maneja y cromadita muy bonita y tiene otro portavasos como para un agua y también su bocina y bien chida se ve muy bien la camioneta está ahí aquí tiene pues también para ponerle cosas aquí atrás tenemos el control del aire acondicionado miren aquí tiene para ponerle vídeo miren aquí están los cables es lo que me llama la atención que tiene también su pantalla aquí está es una pantallita de la vieja escuela también de hace 10 15 años miren sobre todos los muchachos realmente ya los niños ya ni ven casi pantallas ya pura pura tableta puro celular pero bueno se la voy a dejar porque se ve bonita y la pantallita está vamos a echarle un vistazo aquí atrás miren fácil acceso y pues los asientos de atrás están impresionantes básicamente literalmente amigos no creo que alguien se haya sentado aquí se ven impecables nuevecitos aquí podemos apreciar tiene aquí sus ventilas también de aire para los pies wow atrás está impecable me voy a sentar ahí para que ustedes vean a ver qué tan cómodo está atrás mira no más super cómoda súper súper cómoda y como pueden ver hay mucho espacio aquí miren todavía este espacio queda aquí unos cuatro dedos de las rodillas y aquí entonces aquí tiene su recargadera también miren un portavasos aquí una bocina aquí está su ventiladorcito también para el aire acondicionado para que salga ahí y no la verdad que está súper cómoda esta camioneta entonces aquí caben aquí uno en medio y aquí el otro lado tres tres personas aquí en la parte de enfrente otros tres seis y dos enfrente siete ocho pasajeros amigos la verdad híjole para llenarla así va a estar medio canijo casi casi un equipo de fútbol le cabe esta camioneta yo creo que si cabe echando otros dos atrás al portero ahí atrás y el millaje no está tan alto tiene 140 mil millas para el año creo que 2008 son 15 años yo pienso que está bien 140 mil millas son aproximadamente unas 10 mil al año lo cual estuvo manteniendo ese movimiento y eso es bueno porque si no también cuando tienen pocas millas ya saben ustedes que se se friegan lo que son los gas que los empaques todo eso se empiezan a agrietar empiezan las liquidaderas de aceite de antifreeze todo eso entonces es mejor que a veces que tenga su millaje pues corriendo ahí al año unas 10 mil millas ok amigos pues ahí está la parte de atrás híjole ya la ensucié aquí miren al entrar entonces vamos a brincarnos a la parte de atrás esta camioneta como ven tiene aquí una sumidota miren también les comento que estos amortiguadores ya estaban fallando los cambie me costaron 25 dólares cada uno súper fácil de cambiar aquí nomás se le desengancha este clipcito de aquí y este de aquí y estos asientos también se doblan miren hacia enfrente también se pueden doblar los otros y pues aquí nos queda básicamente una pica allí es lo que me encantó también de esta camioneta que se puede pues montar cosas aquí subir cosas muebles a la parte de enfrente la puerta de enfrente también preciosa se mira la maderita toda esta parece que esto es todo lo del interior vamos a comenzar entonces por fuera amigos vamos a verla por fuera vamos a comenzar que les parece si por el motor ahí está ahí lo tienen miren 3.6 litros y pues les cuento amigos que cuando compré esta camioneta al siguiente día llegó un mecánico un amigo mío y me dijo hey para qué compraste esta camioneta literalmente me dijo estas son una mierda una basura y dije ah de veras tanto así dice si estas camionetas salen muy malas que motor trae y ya le dije no pues es 6 cilindros 3.6 litros dijo oh pensé que era la de 4 cilindros dice porque la de 4 cilindros salió malísima dice y pues la miró y todo la caló la prendió dijo oh este motor sale muy bueno desde el 3.6 litros dice pensé que era la de 4 cilindros y pues esta camioneta salió del 2007 hasta el 2010 como ustedes saben pues se vino la caída de Saron ya por ahí muchos tal vez ya saben la historia de los problemas que tuvo ahí Saron con la General Motors y pues no llegaron a ningún acuerdo total colapsó la compañía y hasta ahí lamentablemente pararon de hacerlas yo sabía de los carros de antes los carritos así sedán y alguna vez me tocó mirar uno que tenía 200 mil millas y sé que salen buenos en realidad no está tan mal la compra porque se pueden conseguir aunque estén descontinuadas se pueden conseguir piezas para este tipo de camionetas como por ejemplo les digo la GMC o la Buick o la Chevrolet las partes básicamente son las mismas como los filtros, los radiadores, los focos ahorita ya le cambié el aceite, ya trae su aceite limpiecito también el antifreeze miren ya lo rellené y este de los wipers, los limpiaparabrisas también los reataqué hasta arriba su filtro de aire ya lo tiene lo que sí les voy a preparar un video sobre cómo cambiar las bujías porque en este tipo de camionetas se tienen que quitar todo lo que es el intake entonces si va a estar retador ese jale y pues por ahí como les digo para los que tengan una Chevrolet Traverse una Buick o una GMC pues estos videos les van a caer como guante, como anillo al dedo y esta parrilla como ven está muy bonita cromada pero tiene este detalle aquí miren se está inflando entonces lo que yo quería hacer es arreglar esto así pelarle todo y echarle pintura negra a todo pero mire una parrilla en Ebay que está como en 130 dólares yo creo que le voy a poner su parrilla original porque se ve muy bonita así cromada es el lujo de esta camioneta allí y pues no se lo quiero cambiar también estas ocupan una buena pulida o un poco de clear para que queden nuevecitas y aquí tiene sus luces de niebla también muy bonitas y me encanta eso de abajo que tiene miren es una especie de lip le da un aspecto así como bajita, como chaparrita como que se ve deportiva la canija ahí está pues todo esto creo que con una pulida va a quedar muy bonito todos estos rayones van a salir los rines no sé ustedes que piensan a mí como que no soy mucho de este tipo de rines pero pues en esta camioneta no se ven tan mal porque le combina con ese cromo de allí y ese cromo de las molduras también voy a ver si puedo conseguir estas tapitas o si no, nomás ponerle la de aquí para que no se vea esto así oxidado pues de afuera, no sé, me encanta el look como se ve miren ustedes los espejos este aspecto que tiene así cuadraditos como modernos se ven muy modernos hasta con su foquito ahí en la esquina de la direccional esa barra de ahí de abajo se ve muy bonita muy elegante aquí tenemos la marca miren General Motors estas racas de arriba estas barras también se ven muy bonitas se combinan con la moldura y con eso de abajo muy bonito eso para cargar maletas ahí todo arriba la pintura tiene muchos detallitos como aquí tiene un den miren una sumidita voy a ver si contacto a un gallo a un camarada que sabe sacar este tipo de dents usa como un tipo de varillas así por las orillas y los empuja la pintura tiene muchísimas gotas de agua aquí las podemos ver miren todo ahí los vidrios les voy a preparar un video sobre cómo pulir los vidrios y qué material usar ya ordené el material que se va a ocupar el polvo y pues ahí va a haber buen material para ustedes ahí está la poderosísima Outlook comenten amigos qué apodo le va a quedar a esta porque me la voy a quedar por un buen tiempo a mi esposa le encantó y pues la razón también por la que la compré esta camioneta el espacio que tiene atrás ella ya me había dicho que ocupaba algo para subir a los perritos atrás al pistoncito y al toby se los vamos a poner en una jaula detrás para poderlos transportar y llevarlos al parque llevarlos ahí a que corran los canijos porque ahí en la casa se están se están estresando entonces esa fue una de las razones el precio amigos me costó cuánto le calculan ustedes así viéndola aquí en Estados Unidos la página Bluebook la tiene evaluada entre cuatro mil a siete mil dólares dependiendo el millaje dependiendo las condiciones el área donde se encuentra y todos esos detalles pues no van a creer cuánto pague por esta camioneta amigos dos mil setecientos dólares creo que es un buen precio la verdad creo que es una ganga básicamente precio de locura y pues hasta aquí llegamos con este video amigos ahí está la Zaron Outlook entonces los invito a que comenten qué apodo le queda y qué piensan de esta nueva adquisición de esta nueva compra nuevo material para el canal también si son nuevos suscríbanse especialmente si tienen camionetas similares porque se vienen buenos videones amigos saludos y muchas gracias por llegar a esta parte del video que pasen un excelentísimo resto del día ánimo pues y y y y Gracias por ver el video.